... Esperamos que no haya de pronto miniguerrillas comandando los departamentos. Entonces sería muy bueno que el gobierno sea sincero y que nos cuente a nosotros qué es la verdadera paz que ellos quieren. Puede que sea una realidad porque eso lleva de años y años en ese cuento y bueno, pueda que al fin sea un hecho. Gracias. Gracias.